Está en línea Carlos Castañeto, ex titular de AFIP y actual diputado nacional de Unión por la Patria. Es uno de los hombres que se dio cita en el Instituto Patria para escuchar a Cristina Fernández de Kirchner después de la ratificación de la condena que hizo la Cámara de Casación. Castañeto, Darío Del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está? Bueno, ante todo, muchas gracias por atendernos. Queremos conocer un poquitito cómo vio a la expresidenta y en todo caso, si usted comparte lo dicho por la propia Cristina en el sentido de que la quieren proscribir de por vida. Sí, totalmente de acuerdo. Si usted mira, esto ya viene dado por algunos medios, que el hecho de algunos titulares de algunos medios como la bala que no salió y el fallo que sí va a salir, esto de hace tiempo ya, ¿no? Ya se sabía y creo que es perjudicial, digo, para el Poder Judicial que se sepa un fallo a través de los medios y no a través de la justicia. Eso por una parte. Segundo, no hay ningún argumento legal para darle esta prescripción a la presidenta y tampoco no hay argumento en la causa donde fueron peritos de paz, donde la sobra está hecha. Creo que es una decisión política que se ha tomado con respecto a Cristina Fernández de Kirchner que realmente no merece y creo que, vuelvo a insistir, pierde credibilidad el Poder Judicial con esta sentencia a la presidenta. Por otra parte, en el día de hoy nos enteramos que le quieren sacar la jubilación, la pensión especial. Jubilación y pensión. Sí, la jubilación y pensión especial dada por ley 24.018 donde es mensual y vitalicia dado que es anterior a este fallo, si queremos tener en cuenta. Y aparte también es una irresionalidad y también un show mediático que está haciendo el gobierno con respecto a nuestra idea del que es Cristina, ¿no? Creo que la quieren papulear para cualquier lado, pero a la larga o a la corta creo que todas las medidas que está tomando el gobierno sin cumplir las leyes y tomándolo así de guapo, vamos a decir, en un futuro le va a venir en contra porque la vida es una moneda, el poder no es de por vida y creo que hay que respetar las leyes. Nos está pasando mismo ahora en el Congreso, en la Comisión de Presupuestos, que no sabemos si se va a dictaminar, no se va a dictaminar, siempre se ha debatido lo que uno quería incorporar en el presupuesto, ahora tenemos que mandar un mail. Han venido funcionarios, respetándolos también, pero funcionaron en segunda línea, pero no ha venido el Ministro de Economía, Caputo, no ha venido la Ministra de Capital Humano, que da parte del presupuesto hasta ahí. Y por otro lado, es un presupuesto donde solamente es a la timba financiera y a los mercados, es decir, el encabezamiento de los fundamentos del presupuesto, dicen que si se recauda más de lo previsto, va a ir para los intereses de la deuda. Y si se recauda menos, se va a achicar aún más el presupuesto de cada una de las jurisdicciones que componen el presupuesto nacional y los fondos de coparticipación. Castañito, le quería hacer una pregunta. Una cosa es la ratificación de la condena que viene por parte de la justicia y otra es la quita de la jubilación y la pensión. Una la hace la justicia y otra la hace el Poder Ejecutivo. ¿Cree que mi ley está en una especie o suerte de persecución de Cristina Kirchner? Totalmente, totalmente. Hay una persecución. Primero porque hay una instancia más de apelación. Y segundo, vuelvo a insistir, el fallo no tiene sustento legal para condenar a la expresidenta. No, no, yo quería dividir lo de la justicia de lo político, ¿vio? No, no, por eso mismo digo, el hecho de que hoy hagan este show diciendo que le van a sacar la pensión cuando esta mañana el presidente en una entrevista dice que eso es un derecho adquirido y después cambia de idea, quiere decir que o el presidente lo conduce o el presidente está manejado por los grupos económicos o por un sector que quiere proscribir y de por vida al presidente mayor que es Cristina. Creo que es un hecho político muy grave lo que pasó ayer y lo que hoy quieren hacer con respecto a su derecho adquirido de la pensión y jubilación. Carlos, la ratificación de la condena, la saca de la carrera de cara a las legislativas del año que viene, ¿a Cristina? ¿Usted cree que ella va a ser candidata? ¿Esto que ha hecho los últimos 12 días, reuniones que parecieron lanzamiento de campaña, fue para protegerse de lo que venía en la justicia o es el inicio formal de una campaña de cara a un escaño o a una banca en las elecciones del 2025? Bueno, yo no puedo decir si ella va a ocupar un cargo legislativo o no, yo lo que creo que es muy importante lo que está haciendo Cristina porque la necesita la gente, no solo de Cristina sino de todos los que hacemos política, está al lado de la gente. Creo que el hecho de que Cristina esté caminando en distintas localidades, que al fin de semana vaya a Santiago del Estero y desde allí va a ir recorriendo a todas las provincias a dar un orden no solo político sino también como líder de la oposición y como líder de nuestro espacio, creo que le va a dar una institucionalidad al nuestro espacio y segundo, volver a que la gente vuelva a creer que lo que se hizo es posible es volver a hacer mejorando en función del paso de los años, que digo hay cosas que hay que mejorar, pero que hay una Argentina posible y no solamente pensar solamente en el mercado y que la gente tenga que pagar los costos de un gobierno que no tiene un rumbo, porque el presupuesto es la ley de leyes y en esto está demostrando que lo tiene un rumbo, lo único que le interesa es cumplir con la deuda, con la deuda adquirida por Macri y a su vez también con la deuda de los 100 años adquirida por el Ministro de Economía. ¿Por qué baja el riesgo del país? ¿Por qué no nos preguntamos por qué baja el riesgo del país? Porque se paga todos los días, hoy la mejor inversión en la Argentina son los bonos, porque se le paga todos los días. Ahora, el trabajo, la seguridad jurídica que tiene que tener uno laboral, fomentar la pequeña y mediana empresa para que la Argentina pueda poner valor agregado a la producción, eso no es prioridad para el gobierno y está demostrado en el presupuesto que no solo no hay plata para los trabajadores, para la educación, para la salud, para el manejo del fuego y así le podría enumerar infinidad de cosas, sino también que solamente, vuelvo a insistir, le interesa los fondos internacionales, quedar bien con los que vinieron a tupar nueva sangre a los argentinos y un país no se recupera con eso, el país se recupera con más trabajadores registrados, con más educación, con más salud, con más valor agregado a la producción, así podemos generar nuestros propios ingresos y con nuestros propios recursos salir de este mal que ha sido siempre a la Argentina, el Fondo Monetario Internacional. Esto hubo dos etapas, con Néstor y también con Perón. Castañeto, Luis Tarulo los saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Bien, muy bien. Le comento algo, estaba leyendo la 24.018, volviendo al tema de las asignaciones y estas mal llamadas jubilaciones de privilegio, porque coincidimos que son asignaciones mensuales vitalicias y que en caso del Presidente equivale a... Son asignaciones, perdón, son especiales, no son de privilegio, son especiales. Por eso, asignaciones especiales mensuales y vitalicias, y que equivalen a, por ejemplo, al Presidente al Juez de la Corte. O sea, hay muchos involucrados en esto, ¿no? Los que reciben esta asignación, jueces de la Corte, funcionarios del Poder Judicial, secretarios, vicepresidentes, etcétera. O sea, el Gobierno va a tener que manejarse con cuidado cuando toma este tipo de decisiones porque pueden ser leading case, puede afectar a muchos, muchas personas, incluso a los jueces de la Corte. En primer lugar. Y segundo, yo lo que no veo acá, leyendo toda la reforma específica sobre este punto, no veo que hablen del decoro, dignidad, honestidad, o sea, palabras que ha utilizado el Gobierno para justificar esta medida que dice que va a tomar para quitarle la jubilación y la pensión a Cristina Fernández. No sé si usted comparte esto porque yo hasta ahora no encontré esos calificativos. O sea, la letra fría dice que se le quita cuando muere, digamos, directamente. Exactamente. Comparto plenamente lo que usted dice, primer punto. Y segundo, es ilegal. El problema que estamos teniendo hoy, que el Gobierno está tomando un montón de medidas que le van a hacer ir muy cara a la Argentina para el próximo Gobierno. Está desarmando organismos todos los días, ha editado gente de planta. Todos esos son juicios que le van a venir al Estado en los próximos años, que no se está tomando conciencia. Y que también, digo, ya que hablan tanto de legalidad, es muy ilegal que en el presupuesto 20-25 no haya por lo menos la finalización de obras que están en un 80, en un 85, en un 90, en un 95% y se están quedando sin terminarla por la beneficencia del Estado. Entonces hay compromisos que el Estado tiene que asumir. Entonces hay también responsabilidad por incumplimiento del funcionario público al no cumplir con compromisos que el Estado ya había asumido. Lo que quiero decir con esto, si una obra ya está licitada, está adjudicada y está en un 95%, el Estado debe cumplir con ese 5% restante porque es un beneficio para la población y a su vez cuando uno hace una licitación es un contrato legal, digo, de ambas partes, entre las empresas o entre el municipio, la provincia y el Estado Nacional. Castañeto, le hago la última y tiene que ver con algo que se dijo y estuvo en el discurso de Cristina ayer en el Instituto Patria. ¿Cree que finalmente el peronismo se va a unificar? ¿Cree que las internas entre Kicillof y Máximo van a desaparecer? ¿Que la postura de Kicillof eventualmente de no haber acompañado la lista de Cristina para el PJ Nacional va a quedar en el olvido? ¿Visualiza la posibilidad de una unidad, inclusive en el mismo sector o en un mismo ámbito de trabajo, con los gobernadores peronistas? Sí, por supuesto. Siendo Cristina presidenta del partido y no yo como presidente de Colina, digo, y otros presidentes de otros partidos que forman unión por la patria, por supuesto vamos a trabajar, como yo siempre digo, como es deportista, ¿no? Vamos a ver las cosas en el vestuario y vamos a ir todos a la cancha juntos el año que viene para ganar las elecciones y no solo el significado de dar una elección, sino también tener una plataforma electoral para el 2027. Lo que nos está pidiendo Cristina y todos queremos es tener las bases de un proyecto nacional que involucre a todas y todos con un sustento sólido, como lo demostramos en los años de gestión, vuelvo a insistir, adecuado a la realidad y en función de un país próspero que la Argentina lo tiene que ser, no con un RICI que regalemos nuestros recursos naturales, no con un decreto 846 donde le da pleno derecho al Ministro de Economía a renegociar la deuda y se viene un nuevo mega canje que nos va a dejar endeudados por vida por generaciones y transgeneraciones. Lo que queremos es una Argentina propia y tenemos todas las condiciones para que así lo sea. Al arquero Castañeto, de Gimnasio de San Lorenzo, el que quiera, le vamos a tirar la última pelota envenenada. Escúcheme, Carlos... Espere que me pongo los guantes, espere que me pongo los guantes. No, no es para... Bueno, ojo, que guantes, ¿eh? Los de arquero o los de boxeo. No, no, no. Vamos a la última, sí, ahora sí, le mentimos. Vamos a la última, ahora sí. Escúcheme, Carlos, se viene el tema ficha limpia, que también está vinculado a esta cuestión de Cristina Fernández y todas las cuestiones estas de los casos judiciales. ¿Ustedes están manteniendo alguna charla con alguno de los bloques que proponen o que tienen la idea de que la ficha limpia sea para el que tenga sentencia definitiva en el caso que actúe la Corte, digamos, ¿no? Cuando tenga la confirmación definitiva y no la segunda confirmación de una pena o que orija, digamos, a partir del 2027, supongamos, etcétera. ¿Están charlando con otros bloques que son menos taxativos que el gobierno? No, pero digo, a ver, en esto, digo, no es porque... A ver, acá también es otro tema que va a entrar en la discusión, no sé, cuando se trata de ficha limpia, que yo lo quiero tratar mañana, ¿no? Porque también es más del circo mediático que hace el gobierno. Hay, digo, hay un procedimiento sobre todas las causas. Nosotros al poner ficha limpia, que una persona no pueda ser candidata porque fue condenada en segunda instancia, estamos violando el derecho que tiene que dar una de las personas de recusar un fallo judicial. Entonces, digo, bueno, con esto estamos faltando también el respeto al poder judicial que nosotros respetamos si no tenemos la independencia de poderes. Es decir, si nosotros sacamos una ley donde decimos que una persona no puede ser candidata porque casación la volvió o lo volvió a procesar o a condenar, estamos violando el derecho que tiene una persona a reclamar hacia la Corte Suprema. Fíjense que nosotros tuvimos presidente que, después que falleció el presidente Carlos Meren, sacó la sentencia de la Corte. Entonces, digo, ¿por qué antes se respetaba y ahora queremos cambiar todo? ¿Por qué en la Argentina hay que cambiar todo? ¿Cuál es el motivo que todo está mal? Si no está todo mal, algún día en la Argentina tenemos que aprender que lo que se hizo bien hay que mejorar y lo que está mal hay que hacerlo bien. No como este gobierno que a través de la espalda de Mauricio Macri quiere destrozar todo lo que tiene el país en derechos y que va a costar muchos años volver a recuperarlo. Entonces, digo, nosotros no estamos de acuerdo con esto de Ficharínca porque, digo, también es un proyecto de ley que está escrito fuera del ámbito legislativo, está escrito también fuera del ámbito del Ejecutivo, está escrito por grandes poderes que quieren, en este caso, proscribir a Cristina, pero no le pongamos nombre y apellido a Sol Cristina, sino cualquier persona que quiera ser candidata y que tiene el derecho de reclusión ante la Corte Suprema ante mentiras e injurias como en este caso le ha pasado a Cristina. Castañeto, gracias por el contacto, ha sido muy amable, muy generoso. Que siga bien. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Castañeto, ex titular de la FIP y también diputado nacional por Unión por la Patria.